Hola, a continuación hablaremos de la digoxina. Es un fármaco usado como un agente antiharrítmico empleado en la insuficiencia cardíaca y otros trastornos cardíacos como la fibrillación auricular. Pertenece a un grupo de fármacos llamado glucósidos cardiotónicos. Mecanismo de acción. Inhibidor potente y selectivo de la subunidad alfa de ATP-ASA. Posibilita el transporte de sodio y potasio a través de la bomba de sodio y potasio, a través de las membranas celulares donde se unen los miocitos o fibras musculares cardíacas. Aumenta la fuerza de la contracción del músculo cardíaco, actividad inotrópica positiva. Indicaciones. Insuficiencia cardíaca. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica donde el problema principal es la disfunción sistólica. Mayor beneficio con pacientes con dilatación ventricular. Fibrilación auricular. Tratamiento de ciertas arritmias supraventriculares, especialmente aleteo y fibrilaciones auriculares. Mayor beneficio para reducción del ritmo ventricular. ADMI. Absorción. Biodisponibilidad por vía oral es de 63% en forma de comprimidos y 75% en forma de solución pediátrica. Tiempo para que aparezcan los efectos es de 1 a 2 horas por vía oral y de 15 a 30 minutos por vía intravenosa. Su duración en ambos casos es de 2 a 6 días. Los alimentos retrasan la velocidad de absorción pero no la cantidad total absorbida. Distribución. El grado de 9 proteínas plasmáticas es del 25% con un volumen de distribución de 510 litros. Las concentraciones más elevadas se absorben en el corazón, hígado y riñón. Metabolismo. Metabolizado en el hígado de 10 a 20%. Eliminación. Principalmente en orina en un 70 a 80% en forma inalterada. Su semivida de eliminación es de 30 a 40 horas. En insuficiencia renal de 80 a 140 horas. La fracción de la dosis eliminable mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal es inapreciable. Efectos adversos. Como efectos adversos son generalmente infrecuentes y suelen ser manifestaciones de sobredosificación. Arritma cardíaca, taquicardia auricular o bloqueo cardíaco, bradicardia, anorexia, náuseas, vómitos, astenia y miastenia. Contraindicaciones. Alergia a digitálicos, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, taquicardia ventricular o fibrilación auricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White y bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado. Categoría FDA-C.